Lo más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de espalda Pelonas y mis manos entran por tu falda El Cotanes Pa mover ese puti Pone viva ejecuti Bebé solo quiero invitarte a la puta Pa' que bailes y tu cuerpo me resalte Tiene una mezcla de belleza con arte No quiere conocerme, solo quiere disfrutarse en la noche Lo que está pasando es que te prende en candela Que quema, tiene los poderes en el sistema Pero se me olvida que yo tengo a mí Nena y si se entera puede ser que enseguida ella me deja Si como la nueva me lo hace Yo soy responsable de lo que pase Y es que el CTV de lejos se ve Que no eres la misma si te apago en la pared Te intento hablar por cerrar un durarte de doce Hacemos las pases y después no me conoces Ay, hola, se están bebiendo, hola, se Buscándome la vuelta pa' que abajo yo te roce Quiero solo pa' mí Te he tenido a otra y no son hace No creas tú lo que dicen por ahí Tú sabes que estoy solo, solo pa' ti Que yo te quiero solo pa' mí Te he tenido a otra y no son hace No creas tú lo que dicen por ahí Tú sabes que estoy solo, solo pa' ti No se apaga Que ella le calla Lo más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de pala Pelonas y mis mares entran por tu pala Yo quiero un baile, bebé, tengo la recta Mami, Kaila, yo espero que le meta No hay cirugía, ya no se buena completa Purita grande que puede que en el mahón ya no le quepa El cambio, bebé, tengo la cierre No se apaga Que ella le calla Lo más que a mí me gusta es como ella me baila Le agarro la cintura y la pongo de pala Pelonas y mis mares entran por tu pala yeah ¡Suscríbete al canal!